Para que nos quede claro entonces, ¿se puede tomar este poquito de chocolate si uno está en pleno proceso de perder peso? Se podría, a ver, lo que no puedes tomarte es la onza de chocolate y luego el café con azúcar y luego las natillas y vas sumando errores. Lo podemos dejar como el capricho diario, pero solo ese. El capricho del día. Aquí tenemos también cacao en polvo, que suele ser muy recurrente a veces para el desayuno, para la merienda. ¿Es algo que recomendarías? No, porque el cacao en polvo tradicional, es decir, el de toda la vida, es un producto muy azucarado. Otra cosa es que obtuviéramos cacao en polvo sin azúcar, que cada vez se está comprando más, cada vez se está adquiriendo, pero es que fíjate que en el propio color ya estamos notando que son súper diferentes. Esto es un cacao que aunque lo veamos tan tan marrón, sigue siendo bastante azucarado. Y obviamente esto es uno de los tradicionales que pueden llevar incluso hasta un 75% de azúcar. Que cacao lleva muy poco. Eso es. Entonces, ¿qué le diría a la gente? Que si queremos chocolatear la leche, darle sabor, podemos encontrar cacaos que ahora mismo son simplemente cacao pulverizado. Se disuelven perfectamente en la leche, en tu bebida vegetal y estamos dando todo el sabor del cacao del chocolate, pero sin añadir tanta cantidad de azúcar. ¿Qué semáforo ponemos al chocolate? Al chocolate en general yo le pondría el ámbar, porque ya hemos dicho, es un alimento saludable, pero depende del porcentaje de cacao. Así que miramos la etiqueta e intentamos identificar todos aquellos que tengan un buen porcentaje de cacao. Un chocolate que comemos solo a veces o en bollería industrial, que es todavía peor. Fíjate además que es un gran problema. Cada español consume al año 9 kilos de bollería industrial. Sí, que es una pasada. Es que estamos consumiendo bollería que debería ser un alimento ocasional por delante de otros como los frutos secos o las legumbres. Está completamente desproporcionado. Y es cierto que el chocolate que además vamos a encontrar en estos productos ultraprocesados industriales, es que no va a ser de calidad. No va a haber un chocolate del 99% de cacao en una magdalena. Si luego la magdalena tiene harina, azúcar y aceite de girasolo de mala calidad, no tiene sentido. Es decir, el conjunto del alimento encima va a ser poco saludable. El problema es que es verdad que uno no suele encapricharse con una pieza de fruta. Yo no me encapricho a lo mejor con una acelga. Me encapricho con una magdalena o con un croissant. ¿Por qué? Claro, bueno, muy sencillo. Porque estos alimentos están diseñados precisamente para que estén así de buenos, así de, podríamos decir, de palatables. Es normal. Las acelgas no son así de adictivas. No te llaman tanto a repetirlas. Y eso también es una de las cuestiones que las hace saludables. Es decir, que nadie se pasa de la verdura. Pero en cambio, si tú te despistas en un pestañeo, te puedes tomar muchas galletas o muchos sobaos o muchas magdalenas. Sí, sí. Por eso es importante controlarlo. Y sobre todo, un mensaje importante para la gente que nos escucha es que no debe sentirse mal porque le gusten estos productos. Es comprensible, es normal que esto te guste porque está dulce y lo han hecho así de jugosito para que nos atraiga mucho. Lo que sí que está en tu mano no es cambiar tus gustos, sino cambiar la disponibilidad. Intenta no comprar tantos de estos alimentos para evitar esa tendencia. ¿Qué semáforo ponemos entonces a la bollería industrial? Bueno, la verdad es que no podemos elegir mucho. Está muy claro. Es un color rojo porque es un alimento poco recomendable y que además se asocia a algunas enfermedades no transmisibles. Así que sintiéndolo mucho, estará muy buena, pero no es saludable. Y si queremos hacerla casera, ¿qué debe llevar la bollería para que sea más saludable? Vale. Se puede hacer repostería casera o algunas recetas dulces caseros que sean menos impactantes. Pero hay que tener en cuenta que aunque la repostería sea casera, repostería se queda. Sigue siendo un alimento muy energético. Pero algunas cuestiones pueden ser cambiar el tipo de harina que estás usando, que sea una harina 100% integral o, por ejemplo, con copos de avena. Que las grasas que usas hay, si por ejemplo sí que vemos una mejora notable, porque en lugar de ser aceite de palma o aceite de girasol podemos utilizar un aceite de oliva o un aceite de coco. Y también aquí sería muy importante destacar el no añadir tanta cantidad de azúcar o no recurrir al azúcar blanco para endulzarlo. Esto es importante para los mayores y para los pequeños en casa. Por supuesto. Y eso sí, me dirás, pero entonces si no le añado azúcar, ¿qué voy a hacer? Ah, es verdad, claro. Bueno, pues mira, eso te lo voy a contar ya en las redes sociales, ¿de acuerdo? Oye, pues me parece estupendo, fíjate que bien. Atentos estaremos a las redes sociales.